Este pasado fin de semana, la llamada Ciudad de las Naranjas, Chinandega, se revistió una intensa jornada deportiva de alto nivel por todos sus campos y canchas deportivas. Muestra de ello fue la celebración del Campeonato Nacional de Baloncesto Masculino y Femenino, así como la final del fútbol infantil y de adultos. Este es un torneo que el año pasado lo realizamos en Pueblo Nuevo, ahora en Chinandega, una ciudad que ha demostrado después de muchos años no hacer baloncesto, desde este año que hicimos el U17, ha aumentado el auge por el basquetbol. Y esto hay que reconocer el esfuerzo de la alcaldía municipal a su vicealcalde, a la juventud sandinista, al movimiento deportivo Alexis Arguello y a la asociación municipal que dirige Marvin Arreaza. Durante tres días, la Plaza Salomón y Barra Mayorga vio enfrentarse a seis equipos femeninos e igual número de masculinos para un total de dos equipos en el desarrollo del torneo Pacífico Caribe U30 del Baloncesto Nacional. Eso estamos esperando, que Chinandega ahorita, el próximo año, es probable que entremos también a Lujoa, porque ya tenemos, como les decía, ya tenemos gente capacitada, ya tenemos gente que puede sacar la garra por Chinandega en este hermoso deporte que es el baloncesto. Así también a seis kilómetros de la cabecera departamental, el campo es por San Carlos, en la comunidad de La Grecia, mantuvo un lleno total con la final del fútbol masculino, categoría sub-25 y la categoría infantil, todo ello como parte de la grandiosa fiesta deportiva que se vivió este fin de semana en el occidente del país. Chinandega es una chinandega deportiva donde los jóvenes se recrean sanamente, donde practican el deporte sano, con disciplina, con unidad y aquí estamos celebrando en Chinandega el deporte, celebrando la cultura en víspera ya de fin de año. El festival de deporte podríamos decir es parte del trabajo que hace nuestro consejo departamental de deporte, los consejos municipales y los consejos de deporte también de los barrios y las comunidades. Aquí estamos en la comunidad de La Grecia, donde se vive en deporte de niños, de adultos, de jóvenes, de adolescentes, de las diferentes categorías. El torneo pacífico Caribe U30 tuvo ganadores en la categoría masculino al equipo de Chichigalpa, que agradeció el apoyo de su barra fiel y la municipalidad sandinista de su territorio, así también en la categoría femenina resultó vencedora la selección de Laguna de Perlas, perteneciente a la región autónoma del Caribe Sur. Para mí pues es primera vez en Chinandega, igual las muchachas y el ambiente aquí es bastante ameno, nos sentimos mucho a gusto, la gente es muy amistosa, cariñosa, nos trataron con mucho amor, por decir, con una actitud siempre de apoyar, de ayudar. De Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.